4 funcionarios aduaneros y un policía de tránsito están detenidos en Río Branco en el marco de la operación Aquiles 2 que lleva adelante el grupo de respuesta e inteligencia aduanera, Gría a cargo del comisario Ricardo Calleros y la fiscal de Río Branco, doctora Betina Ramos por delitos de contrabando y cohecho el mes pasado el juez letrado de primera instancia en lo penal de primer turno de Río Branco doctor Alejandro Menini y la fiscal Ramos y terminaron el procesamiento de 15 personas por distintos delitos asociados a contrabando como también a los que van en demérito de la administración pública como lo es el cohecho calificado esta investigación se inició hace un tiempo ya en Montevideo en el juzgado 29 a cargo de la doctora Julia Estarico por delitos de contrabando esta organización se dedicaba a la compra de prendas de vestir adquiridas en la ciudad de San Pablo, Brasil e ingresada ilegalmente por la ciudad de Río Branco siendo luego trasladada y distribuida para su comercialización en distintos puntos de ventas de la capital finalizando la misma con un total de 22 personas procesadas por diferentes delitos en la pasada jornada se procedió a la detención de cuatro funcionarios aduaneros de Río Branco y un policía de la Dirección Nacional de Tránsito que desempeña funciones en el destacamento de la ciudad de 33 quienes declaran a esta hora en la sede penal de esa ciudad fronteriza el el Trabajo el Trabajo el Trabajo Gracias.